A esta altura uno está plenamente convencido que el problema de ellos es cuando viste la camiseta de la selección argentina. Goleadores siempre y en todas las ligas, repasando por Inglaterra, España, Italia, en la selección huele a fracaso. Y es lamentablemente la realidad que vivimos, porque ellos prácticamente fecha a fecha siguen marcando goles. En el caso de Lionel Messi, tres para una victoria contundente, sí, triplete de Lionel en una especie de clásico, si se quiere. La relación geográfica los une, después la historia prácticamente tiene que ver con goleadas interminables del Barcelona. Prácticamente no hay paridad desde el punto de vista de la competencia deportiva. Tres de Messi, fue cinco a cero, Piqué y Suárez van a concretar los restantes. Ahí veíamos el primero, el segundo y también el tercero a cargo de Lionel. Exquisita la definición al segundo palo para el triunfo del Barça en España. Y de aquí nos vamos a la Premier. El Kun Agüero no convocado para el último compromiso, pero esperando su chance, obviamente, de poder estar, obviamente, presente para el resto de los partidos. Sí que estuvo y va a estar seguramente a las órdenes de Sampaoli. Y otro que también marcó, que sí, no estuvo presente en la última doble jornada. El Pipita y Guain. Luce rapado, le hizo bien. Su técnico lo bancó en la semana. También gol de Paulo Dybala. Ya es una costumbre. Dybala que trató de intervenir en el juego de Argentina. No pudo lograr tampoco marcar goles. Goles argentinos por el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!